Una alegría para nosotros tener una integrante que tenga 100 años, que cumpla 100 años y como ustedes habrán visto, en el estado óptimo que está realmente hasta el año pasado llevó adelante el subsidio familiar donde ella llevaba todos los números y bueno, este año ya no lo quiso hacer, pero lo hizo excelente y bueno, también nos ha acompañado el año pasado a viajes que nosotros hicimos y realmente es un ejemplo para todas nosotras así que hoy teníamos que homenajearlas a una persona que hace más de 50 años que está sirviendo a la Liga de Madres de Familia Ella sigue viniendo también a todas las reuniones, participa Sí, ella es integrante de la comisión y todos los tercer miércoles de mes nosotros nos reunimos con todas las secciones y ella participa participa bien, realmente para nosotros es un gran ejemplo por todo, no solo por lo que sabe, sino por la fuerza de voluntad que ella hace y está en cada momento y cada cosa que la Liga hace Ahora le vamos a preguntar a Blanquita, pero me parece que uno de los secretos es tener un corazón tan grande como lo tiene ella y ese corazón también solidario Sí, realmente es una persona con mucha espiritualidad, con mucha grandeza realmente hemos aprendido mucho con ella, mucho porque siempre dedicada estando al lado del que lo necesita, sí que eso para nosotros es muy importante muy importante y es los valores que nosotros pretendemos también en una Liga de Madres Qué lindo también que ustedes pudieron organizar este festejo con decoración, torta Sí, bueno, si bien somos pocas las integrantes, pero realmente se lo merecía Blanquita se lo merecía, así que tomamos tiempo necesario para acomodarla, arreglarla y hacerla sentir bien a ella y darles gracias por todo lo que ha hecho por nosotros Muchísimas gracias, gracias a ustedes Ahora, Carita, vamos a pasar al festejo, al cumpleaños Muy buenas tardes, estamos en vivo aquí en Canal 11 porque queremos hablar con la cumplaniera celebrando estos 100 años de vida, Blanquita, ¿qué se siente? ¿Cómo anda? Ay, pero perfectamente y en este momento al ver el cariño me hace mucho bien también pero ya que esto a mí la Liga me ha hecho mucho bien, me ha ayudado, más de lo que yo he ayudado porque mentalmente me ha permitido tener la cabeza bien al cerebro Y que no se queda quieta, nos contaba Estela Maris que sigue trabajando todavía Sí, 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 y dejé porque ya no podía andar tanto Pero le debo agradecer al Señor que dolores no tengo Ahí nos estaban soplando acá atrás que le gusta tejer, tejía, hacía distintas cosillas Cosía y tenía la Liga Así que unas manos maravillosas Y le estaba contando, buscando, encuentro unos tejidos que ni me acordaba Ay, nunca me llama la atención, hermosa Blanquita, realmente tengo una gran admiración y quiero que me cuente su secreto ¿Cómo hacemos para llegar a esa edad así de bien, Ralf? ¿Cuál es su secreto para llegar así de bien como está hoy? Yo no sé, yo pienso que actuar bien nomás y no tener pensamientos malos Pero ya como te dije, para mí la Liga me ayudó Y mi esposo, las últimas palabras de él No dejé la Liga porque eso te va a hacer bien Qué hermosas esas últimas palabras Las últimas palabras, porque cuando yo me inicié Yo desde entonces ya tenía la costumbre Que si uno tenía que decir algo, alguna socia, alguna cosa Como tenía un seguro Que uno tenía que ir a la casa de ellos No que la socia viniera acá como un comercio cualquiera Entonces había barrios que... El barrio Consejo, como ser... Mi marido me llevaba No sé qué, no bajaba Pero me acompañaba Eso tuve Hablando Entonces hablando entre los dos Lo entendimos bien Y está acá hoy Le quiero consultar también Porque hoy en día hay muchas personas Un poco egoístas Que piensan más que nada en uno mismo Y no se preocupan por los demás ¿Qué le podemos decir a esas personas? No, yo no... No, hasta ahora Yo digo, ha cambiado tanto el mundo Hay tanta maldad Que a veces estoy leyendo y estoy llorando Porque eso no pasaba Entonces yo debo mucho vivir ya Porque uno está viendo mucha maldad Y a la vez agradezco mucho al Señor Que me ha dado y me mantengo Muy feliz cumpleaños, Blanquita Tenemos una amiga también que le quiero consultar ¿Cómo es Blanca en su vida? ¿Cómo es ella como persona? ¿Qué le puedo decir como persona? Una maravilla Soy la primera admiradora Con el esfuerzo que vino últimamente Porque la verdad que la fuerza a los 99 No es lo mismo que a los 30 Pero realmente admirable Cómo ha llevado todo con tanta responsabilidad Y también nos tenía toda Funcionando y marchando Sí ¿Hace cuánto que la conoce a Blanca? Uy, 50 años será? Toda una vida Siendo juntas Toda una vida Toda una vida acá en la Liga Por regalo del Señor Podemos estar acá ayudando Para ayudar Y la pregunta que hiciste Creo que es importante hacer cosas Porque si uno se pone a pensar en uno Se empieza a enfermar Siente que le duele acá y que le duele allá Y si se pone a hacer otras cosas Para el prójimo Bueno, se siente bien Pero todo don de Dios Regalo del Señor Muchísimas gracias Ahí tenemos entonces el secreto Feliz cumpleaños Blanquita Como ser Una de mis nietas Me hizo una cartita De cuando ellas eran chicas Lo que había hecho por ellas Cómo la acompañaba Uno ni se acuerda Y me hizo recordar Ahí tantas cosas lindas Yo digo Uno se daba más con la familia Con los nietos Hablaba con los hijos En la mesa se hablaba mucho Fue una manera De tener los hijos cerca Y ahora se ve que Cómo se ve ese chico De 16 años A volver entonces A volver a esos valores Muchísimas gracias Gracias Blanquita Feliz cumpleaños Cariño Si te parece Nos vamos Cantando el feliz cumpleaños Qué lindo Cuánta energía positiva De los cumpleaños De los cumpleaños De los cumpleaños De los cumpleaños ¡Vamos!